Hemos hecho esta exposición en la que estamos intentando dar a conocer nuestro proyecto y al mismo tiempo hemos preparado varias charlas de diferentes temas y en particular pues hoy tenemos una charla que para nosotros es de lujo porque son dos personas que llevan mucho tiempo trabajando con el tema del ferrocarril Antonio Vázquez y a ti te llamamos siempre Santiago Domingo, pero no es Domingo Dínelo Andra, Santiago, Santiago, X Flores Bueno, los dos llevan muchísimo tiempo estudiando el ferrocarril estudiando también en el caso de Santiago las costumbres y las peculiaridades de su pueblo y han hecho un trabajo fabuloso y además han colaborado mucho Antonio no es de contactado pero entiendo que dentro de poco vamos a tenerlo colaborando porque su espíritu yo lo he visto de colaborador y además tiene un tesoro de información y Santiago pues ya de sobra hemos estado con él y hemos estado siempre disfrutando su disposición no me voy a enrollar más porque el tiempo es oro así que dejo con Santiago y Juan va al tanto de lo que ha hablado Bueno, yo no me voy a... no me quiero esteter mucho porque tenemos muy poco tiempo y también quiero cuando nos hables de la parte del ferrocarril que tal vez más interesa a Nerva que es el ramal... ¿qué es? del ferrocarril que más interesa a Nerva que sobre todo es el ramal de Castillo de las Guardas, Peña del Hierro y Nerva yo siempre... la verdad es que cada vez que empiezo una charla sobre los ferrocarriles digo en la provincia de Huelva pero siempre más centrado en la comarca de la sierra siempre empiezo de la misma manera no es algo, no es algo que surja porque sí es decir, estos proyectos no surgen de la noche a la mañana sino muchos de ellos se han gestado durante muchas generaciones incluso durante 20, 30, 40 años hay personas que ya empezaron a hablar de un desarrollo porque siempre se entendió el ferrocarril macho como un aspecto minero en muchos casos también como un desarrollo de la comarca es curioso, uno de los primeros proyectos ferroviarios que intentaron vertebrar la comarca de la sierra con la cuenca minera es el de este hombre que era Bonifacio de Vecinar Bonifacio de Vecinar aparte de ser un político aparte de ser un ingeniero industrial de lo más renombrado a nivel nacional este hombre era sobre todo un precursor que intentó abrazanla sobre todo a muchos cotos mineros que tuvieron su nacimiento ya desde el siglo XIX y bueno, algunos de ellos todavía están en uso algunos no están en uso como puede ser el de Pendarroja este señor en 1867 hace uno de los primeros proyectos ferroviarios que intentaron explotar las minas de Río Tinto imaginaos lo que pudo haber cambiado eso si se llega a hacer este proyecto que era entre Fuente del Arco a minas de Río Tinto este ferrocarril intentó de cerrar la sedida de mineral a cambio de, no a través del puerto de Huelva sino a través de un puerto de la ciudad de Lubao e incluso en su caseta como político fue uno de los que más se opuso a la venta de las minas de Río Tinto por la compañía inglesa este proyecto no fue en uso este proyecto se aprobó e incluso se crearon una serie de sociedades como una que se llamaba la intitulada bueno, se llevaron a hacer diferente una intitulada que se llamaba la sociedad para el desarrollo de los ferrocarriles este es el proyecto de 1867 de Bonifacio de Pinal y este proyecto lo que pretendía era unir la línea de Río Tinto a través de Campofrío la granada de Río Tinto Higuera de la Sierra Zufre y de aquí salir hacia Santo Valle del Cava que es donde subiría con la otra línea de ferrocarril que seguiría sobre todo hasta la zona de Fuente del Arco después hay otros proyectos también que la comarca de la Sierra que había pasado de pasada como fue el de Diego Bull y el de Guillermo Suti y que vertebraron la comarca pero es curioso este tipo de proyectos más que vertebrar la comarca lo hicieron sobre todo políticamente y socialmente es como se trataban muchos de estos proyectos varían mucho las interconexiones de los mismos personajes con la política separaron prácticamente la comarca yo creo que profundidad de la fe en que la comarca incluso estuvo a punto de separarse como tal comarca una parte que se quería unir con la provincia de Huelva y otra parte que se quería separar la provincia de Sevilla esto concretamente es el expediente de la legislación provincial de 1879 en el cual se ven exactamente los pueblos de la comarca tanto de la cuenca minera como de las zonas de la sierra que votaron o uno o otro proyecto aparte de la diferencia de los proyectos del CIF tal vez la diferencia más política más abismal que había entre estos proyectos aparte del tratamiento de Huelva fue que uno pretendía unir el ferrocarista de Huelva a través pasando por Abaceno y otro era partiendo en la línea que existe actualmente la división política social los periódicos de la época fueron muy crujientes incluso en la política derecha viviendo los libros de acta municipal de esta fecha de 1879 aunque ya se hablaba mucho antes y posteriores sobre todo se ve que la división política era enorme hay otro pero vi algo bastante curioso el de este señor que tiene esa palma tan blanca y que es el caso que hemos visto en el libro que te llamamos que es Theodor Bluntroeger este hombre fue un ingeniero cruciano que nació en septiembre de 1876 en Alemania y falleció precisamente en Puerto Vía un joven concretamente a mi edad de 57 años cuando lo veo digo parece mucho mayor que el clase de separación en la compañía estuvo muy realizada con la compañía de Arnitinto y este hombre sí que diseñó un ferrocarril muy pequeñito un ferrocarril que aunque el Benito fue el primero estuvo funcionando durante más tantos años concretamente hasta la década de los años 20 de los años 30 del siglo XX fue el precursor que hizo el ferrocarril no para explotación de mineras sino para una explotación de una cantera de marco que está en la nava conterido a la nava y se unía concretamente a la altura de la estación del reclago estas concretamente las ilustraciones para ir muy rápido proceden de las ilustraciones españolas y americanas donde se ven incluso las vías que trazaban exactamente y como fue aprovechado en el siglo XXII para lo que era el monumento a la fe descubridora este también es un hombre bastante curioso de Rafael de Astalóquia me gusta sobre todo que lo veáis que le pongáis cara a los personajes Rafael de Astalóquia fue un ingeniero la verdad es que fue un personaje también bastante curioso en la minería Alcalota fue un ingeniero que estuvo muy relacionado con las minas del castillo de la Guarda también estuvo relacionado con Peña del Hielo y también estuvo relacionado con otra mina que era la mina de Cala este señor proyectó un ferrocarril aparte de que las minas de Cala pasaron por diferentes vicisitudes pasaron por diferentes malos pero por primera vez se habla de un proyecto ferroviario que partiendo de la buen caminera de Sevilla Nerva uniría y de la que vería parte de la guardia de la sierra estuvo a punto de levantarse el proyecto incluso se llegó a probar solamente que aquí en esta diferencia el ferrocarril no partía de Nerva sino partía de la estación de vidas del castillo de la Guarda la única el único cándica que se le daba a los ayuntamientos por donde debía pasar la estación por donde debía pasar la línea perdón era que debían construir la estación concretamente estas son las actas municipales del ayuntamiento de Llega de Cufres en la cual estaba en los que se dirigía a ellos y condicionándoles y aprobándose en pleno que si se revertaba que veiese el terreno para hacer la estación este hombre este hombre es uno de los personajes más uno de los primeros un personaje bastante curioso lo digo porque porque este señor estuvo relacionado con un montón de compañías de compañías mineras e incluso durante algún lado durante algún tiempo yo creo que trabajó trabajó para la todavía no constituida sociedad anónima minas de Cala su nombre es Neil Kennedy y bueno era 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 inglés nació hacia 1850 perdón y murió hacia 1930 este hombre estuvo muy relacionado con los trabajos de ingeniero que se realizaron tanto en las minas de Riotinto como también estuvo muy relacionado con un personaje que también lo hizo conmigo en la provincia de Muelva que era William Ron y el Silverman lo cierto es que este señor trabaja para una compañía que era la sindicata de minas límite que era la compañía inglesa que estuvo creo que si no me equivoco dos años de un otro minero más importante de la comarca de la sierra que era las minas de Cala y trabajó y para ello diseñó un proyecto ferroviario que era la salida a los ferrocarriles de minas de Cala pero no a través de la comunidad actualmente de la insinucia hasta esa forma de la fracha sino lo hizo que el señor fuera de salida a través de la línea que ya se había inaugurado que era la mina de Zafra y estos dos dos proyectos diferentes uno a través de la estación de Cumbres Mayores y otro hasta la estación de Fresenal de la Sierra lo cierto es que ninguno se llegaron a ejecutar aunque si que fueron aprobados por reales órdenes concretamente aquí tenéis que uno fue aprobado el 12 de junio de 1899 es curioso en 1899 cuando la mina de Cala cuando ya la la de síndica que el minas límite ya en 1899 y en junio ya prácticamente estaba en quiebra en quiebra literal esto es una cronografía exactamente para que veáis más o menos por los propietarios que pasa que pasa esta sociedad aquí tenemos el sindicato de Minas Líder que estuvo prácticamente en propiedad durante un año un año y medio hasta que en 1900 llega se compra la sociedad minera la sociedad de Minas de Cala compra a la de Cali por un montante aproximadamente hay diferentes reacciones uno dice que llegó a 7 millones y otro que llegó a 3 millones y medio los testes que educamos lo publicitar podemos probar que lo compró por 3 millones y medio lo que pasa es que no se lo pagó un deseta la sociedad de Minas de Cala lo que hizo la sociedad fue pagarle en este es decir le pagó a una compañía salió bastante rentable la sociedad de Minas de Cala en 1912 1913 era una de las mayores proyecciones de la de la mayor proyección a nivel a nivel minero y a nivel fernobiliario de toda la provincia de Huelva tengamos en cuenta que fue el cerro carril con capital en par no en serio pero es decir en un 70% de capital español más largo de la provincia de Huelva entonces con capital nacional con un recorrido que en muchos casos en la línea general rondaba los 100 kilómetros que podían llegar a los 240 o 250 si vemos los ramares esta concretamente es una precursora antes de la sociedad no hubiera que era la compañía portuguesa también a la de Cala es curioso muchas veces hablamos de los ferrocarriles a nivel de la compañía inglesa y compañía francesa pero no nos damos cuenta exactamente de la experiencia que tuvieron las conyecciones sobre todo de la compañía portuguesa en los ferrocarriles esto es también esta es la aprobación del ferrocarril de Neil Kennedy en su unión con cumbres mayores si no me equivoco aquí tenéis diferentes vistas del costo minero diferentes algunas son de los años 20 otras son de 1890 y algo de 1900 y pico esta es completamente uno de los planos originales concretamente del grupo Cala Sultana Cala Sultana esta es más o menos como esta la diferencia de cuándo se aprobaron lo de estos pero yo quiero llegar a un tema quiero llegar exactamente para que le pongáis nombre sobre todo a los personajes más interesantes parte de este personaje que está aquí que fue Francisco Martínez de Roda que sí fue una fogueora muy destacada a nivel nacional fue general de Carlita fue el dueño de la compañía pero realmente el Martínez de Roda en la mina de Cala la segunda vez y después se murió en 1909 si no me equivoco en 1909 y realmente su influencia en mina de Cala no fue nada fue simplemente de un inversor pero es curioso hay personajes como este señor que no hubiese sido igual a la provincia de Vuelva sin nombre como este Antonio Hernández Vallari Antonio Hernández Vallari un ingeniero bueno fue político fue liberal político-liberal estuvo en el Congreso de los Diputados fue al cargo un bagaje político bastante interesante fue ingeniero o sea una de las compañías más importantes de la provincia de Sevilla muy diferenciadas con la provincia de Vuelva que eran los viejos del Guadalquivir los viejos del Guadalquivir para los chisobayas eran los que cortaban el agua en Sevilla es decir lo que le daban agua a los grandes propietarios de Sevilla sobre todo a la grande finca a los grandes latifunios y si el viejo del Guadalquivir le cortaba el agua pues no tenía sobre todo lo que era la esencia fue desde el Guadalquivir posteriormente también fue cuando se funda lo que actualmente es la confederación hidrográfica del Guadalquivir y es curioso ¿por qué? porque muchas veces uno se da cuenta que cómo llegan esta gente a eso cómo llegan esta gente a ser ingenieros de una compañía como era el Ferrocarril de Mina de Cala a Sacuana de la Paraca y te dan cuenta de las interposiciones que tienen es decir ¿por qué este señor coge a este señor para hacer el Ferrocarril? cuando en España teníamos muchísimos teníamos el mayor elenco de incendieros que te dan cuenta aquí los mayores incendieros muchas veces hablamos de Alemania y de Francia pero los mayores incendieros de industria y de territorio de Europa trabajaron todos en España y aún mejor trabajan en ferrocarriles como Rioquinto o haber participado en la Constitución ¿por qué? porque la compañía de Rioquinto tuvo una gran influencia al ver mundial y eso se nos escapa bueno al gran este señor sobre todo tenía influencia con dos señores y estos señores que veis aquí uno es Javier y otro es Francisco Javier Sánchez-Dal aquí uno era que no había parques en la Ocena uno fue Marquera de la Ocena del año 1911 y otro fue el conde de la Torre de Sánchez-Dal del año creo que 1914 es decir e incluso estos señores formaban parte del viejo del Guadalquilí donde su ingeniero jefe era Hernández Bayar que esa es otra persona que no se quiere a partir de ese momento ellos ingresan ellos ingresan en el Torre y la la influencia que los marqués de la Ocena como acionistas de la compañía tuvieron la Sociedad de la Ocena de la Ocena de la Ocena fue lo que lo llevó a este señor a contratar a este ingeniero exactamente porque conocían el Guadalquilí y sobre todo porque la Sociedad de la Ocena de Cala no quería ingenieros ingleses no quería ingenieros franceses quería que el capital aunque ciertamente un 30% era extranjero era inversor de la Ocena pero quería que el capital y los ingenieros fueran de la Ocena nacional fueran de España aquí también incluso es curioso porque el estudio de la Sociedad de la Ocena de Cala una de las mayores pistas que el cual de Ponte de Roda era propietario de nadie en el año 1908 se arruinó completamente por el caos que ocurre en España en 1906 1907 hay un caos financiero en el cual prácticamente se arruinan se arruinan la Sociedad de la Ocena de la Ocena cuando proyecta el ferrocarril se gastó aproximadamente una... la cuenta se gastaba un 13% pero siempre que la cuenta no cuadra se gastó 16 millones de pesetas de la época de la época pero estamos muy bien estudiados todos cuando Hernández va a ir proyectar el ferrocarril lo hace monetariamente es decir no pone la libera de vuelo porque en esta semana la libera de vuelo la libera de cala es básicamente igual un pedido más larga la Ocena porque se lleva a cabo unos estudios en los cuales la Sociedad de las Minas de Cala denuncia a lo largo de toda la línea más de 120 explotaciones mineras algunas pudieron llegar a ser muy importantes pero bueno algunas se crean y se crean sociedades y esta es una de las sociedades que incluso se crean en Zufres que era la sociedad anónima era la sociedad minera del rincón de Zufres para la explotación del cotominero es decir porque ellos realmente sabían que aunque el Minas de Cala era una de las mayores era la perla de la sociedad también se tenían que ver exactamente que mientras se hacía o no se hacía el ferrocarril las explotaciones tenían que seguir realizando exactamente porque una sociedad de actividad que incluso desde la naviera desde el banco naviero del conde de Roda la sufragaba tenía que darle explicaciones a lo hecho bueno bueno estas fueron algunas de las personas que participaron en la construcción Mariano del Corrá que fue por el cristal de Corrá diseñó el material ferroviario este es el 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 se venía de Zafra o Juan Manuel de Zafra pero el que hizo entre algunas cosas el que hizo todo el material tenía que ver con las cosas de hormigón exactamente por eso el ferrocarril de Mina de Cala San Juan de los Paraches fue el precursor de la de 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 este tipo de construcción económico es decir no no estaba muy bien vista por una serie de accidentes que habían pasado a nivel nacional y este fue una de las personas que lo que lo que bueno que va que va este señor también es muy interesante en la minería sobre todo de la zona de la Mina de Cala su nombre es Wicham Rodinger Spieberman y fue un pionero la verdad que fue un pionero de 1844 a 1994 ahí tenéis exactamente un resumen de toda su vida es decir un pionero muy bien formado es un pionero conocido con un ferrocarril con un ferrocarril que es el ferrocarril de cabeza del patro ¿vale? el que desemboca en el Guadiana pero realmente bueno su influencia y su relación con Millán Mosuñey no fue todo el que hicimos prácticamente yo creo que todos sus malos todos sus malos porque incluso en las cartas particulares de él a diferentes personas fue el área que mantuvo con con su ni prácticamente lo lleva prácticamente a la ruina él sufre una crisis económica aproximadamente antes de la venta de herrerías y lo que hace es que tiene que escoger entre la venta de la mina o la venta del ferrocarril él coge lo que a mí no le interesaba que era la mina con la condición con la condición de que de que de que el ferrocarril seguiría extrayendo llevando el mineral hasta el puerto de la gaja que ha de su ni creía la mina y quería el ferrocarril lo que hace es cerrar la mina y el ferrocarril pues tuvo que cerrar al cabo del año o menos del año esto concretamente es otro de los personajes que influyeron esta fotografía no se ve muy bien está tomada en San Juan de la Parache y el personaje es el que proyectó el ramal que va desde Zufre al Coto Minero de Teuro un segundo porque pasamos muy rápido Ricardo Serra fue un ingeniero bastante profesional estuvo trabajando prácticamente su vinculación laboral con las minas de Cala fue prácticamente desde su fundación fue un personaje también que se encargó de diseñar dos líneas ferroviarias de que va desde Zufre a la estación de Santolalla de Cala y el ramal que va desde Santolalla al Coto Minero de Teuro también se encargó del ramal que iba de la estación todavía no existía la estación de lo que en su día fue la estación de Ronquillo en Palme hasta el ferrocarril hasta las minas del castillo de la Guardia estos son los constructores del ferrocarril concretamente esta es la parte para poder ver un poquito de cara a la gente esta fue la familia Alfonso que se encargaron de construir tres estaciones la Junta Zufre y Cataveral son de origen portugueso este es toda la gente que empezó con el ferrocarril en 1906 esto es el patio interior de la casa de dirección que tenían en Saguana de Alfarache la sociedad de las minas de cala tuvo tres sedes en Madrid cerca del Prado otra la tenía en Saguana de Alfarache que eran sus oficinas centrales y otra la tenía en la calle en la calle en la calle lateral de la maestra estos fueron algunos de los estatutos de la sociedad es curioso la sociedad de la maestra de la maestra de la maestra fue el desarrollo y la confidencia de la ciudad si no se pueden analizar exactamente a través de la prensa de la época puede ser el periodo de los institutos o puede ser el periodo de la propaganda o puede ser la maestra de la ciudad los periódicos locales que se publicaron con mayor menor acierto durante unos años se da exactamente cuenta que es a partir de 1910 la igualdad de la localidad está constituido cuando se empieza a crear en la comarca de la sierra la confidencia de cala y se imputa a la sociedad y entre ellas muchas estaban bajo el amparo de lo que eran los sindicatos sobre todo los números de la de cala que esta es una una de las sociedades que incluso se crea por los movimientos que estuvieron en 1911 fue producida por los movimientos de la sociedad no de la de cala que se crea en 1911 la gente tiene el sindicato de la vacuna que parece el sindicato de la vacuna que funda por los empresarios de la vacuna realmente su comprens y en un modo tal puede dejar la vacuna con respecto al programa de la gente esta es la línea general de 1910 esta es una una vez un cargo de las instituciones para que más o menos de lo que va estas son la misma fotografía que más o menos de los empresarios que hay fuera es un peor de la vacuna de la gente general pero hay un tema que a mi me gustaría tratar solamente ya de pasado exactamente lo que pasó en 1910 en 1910 tenemos 1911 tenemos un punto ágil en la política y en la sociedad tanto de la cuenca minera de la sierra como de la provincia de Huelva que es cuando se intenta aprobar y se intenta declarar de utilidad pública el ferrocarril que iba Correia y Mantona de Minas del Castillo de la Guarda Peña de Hierro Nerva Nerva en esta manifestación dejan aparte lo que cierra la misma manifestación en sí lo importante es la política aquí tenemos dos grupos enfrentados por un lado los conservadores cuya cabeza visible era la que se da la pena y por otra vez el gobierno liberal en aquel momento mandaba en Huelva y sobre todo tened en cuenta que el gobierno estaba manejado por la compañía minera de Río Tinto y los instamientos sociales de Huelva todos vinaban en roto a la compañía minera Arafena exige porque ya la había libre de recado desde finales del siglo XIX el tener un ferrocarril y si lo permitieron el ferrocarril iba a ser desde Minas del Castillo de la Guarda o Peña de Hierro Higuera de la Sierra Arafena y la entrada en Portugal incluso la prensa de la época el periódico tanto la entrevista de la exposición es decir toda la prensa de la época no habla exactamente de los movimientos que estuvieron políticamente pulgulándose pulgulándose ahí entonces en Huelva los marqueses de Arafena incendian los periódicos de la época hablando del interés social del interés económico que tiene este ferrocarril para el desarrollo de la provincia y para el desarrollo sobre todo de la comarca de la sierra ¿qué pasa? en Huelva la compañía de Minas del Quinto se opone a la construcción del ferrocarril pero se opone simplemente por una cuestión se opone por la cuestión de que iba a dejar de ganar un dinero pensándose que el ferrocarril de Minas de Cala le iba a comer terreno en lo que era la minería de la zona porque realmente la compañía de Minas del Quinto lo que le puso es unos precios abusivos por cabezalitas de mineral por la tonelada de mineral precios que se logró incluso la compañía de Sociedad de Minas de Cala se producen y se dejarán de manifestaciones esta primera se celebra en febrero de 1911 en Huelva concretamente eso que veis ahí es la iglesia de la Concepción en el cual se invita con diferentes panfletos a defender los intereses de la provincia de Huelva mentira se invita al pueblo de Huelva a meterse exactamente que quieren hacer los marqueses de la cena no, pero los Sánchez Blanc todos los políticos de la comarca de la sierra hay panfletos en los cuales se meten con los alcaldes de Neva con el alcaldes de Parameva Real con el alcaldes de Ritinto con el alcaldes de Zufre con el alcaldes de Tiguera con todos los alcaldes que habían firmado y se hace una gran manifestación pero que pasa esta manifestación también tiene su contraposición que es que el 15 de febrero de 1911 de Nerva tiene otra manifestación con todos los intereses diferentes se llama al pueblo de Nerva a defenderse entonces llaman los políticos de la época que el pueblo de Nerva salga a defender ese ferrocarril por el desarrollo que se supondría para la cuenta minera en los puntos de vista en dirección a Sevilla el correo de Nerva se hace eco bueno, sinceramente se hace eco aquí tenéis dos fotografías una no sé qué calle será de Nerva y otra bueno, que será en la la fotografía de la segunda no es muy buena esto que trae esto trae incluso que la prensa de la época aquí tenéis la frontera incluso traten exactamente con chiste con guionía a todo lo que estaba pasando en la en la en el ambiente político sobre todo político de la comarca señor doctor le pregunto al doctor de la provincia ¿qué grano es ese que le ha salido en la nariz? este representa no está muy claro si representa la provincia de Nerva o representa al gobernador mi señora a mi juicio se trata de una araceno liguitis que le dará muy malos tratos esto llega a tan alto grado a tan alto grado que el gran instigador de todo esto Javier Sánchez Dán convoque convoque una aparte de la aparte de la manifestación de Nerva del 13 convoque una nueva garacena el día 16 de febrero de 1911 donde se repartan los projes y los discursos que tratan los intereses que tenían que defender esta manifestación a excepción de la que había pasado en Nerva que sí que fue autorizado y la de Saramela Real y la de Huelva porque era la fuerza viva no al jefe actualizante era la que la convocaba en Aracena no se autoriza esta manifestación en Aracena no se autoriza ¿qué hace Aracena? Aracena tenía un día muy sencillo le pidieron permiso y esto lo descubrió hace poco al obispado de Huelva para hacer una romería y la manifestación fue una romería iba gente a caballo vestido con traje corto e incluso en algunas pancartas pero venía viva el ferrocarril y la virgen de los ángeles y eso eran las pancartas entonces ¿qué hicieron? entonces el marqués de Aracena aprobó la coyuntura política se dedicaron a hacer un montón de panfletos exactamente a los vecinos de Aracena el distrito de Aracena que era la voz del marqués de Aracena en toda la comarca es decir la gente solamente haría tres periódicos este uno en Arache y durante algún tiempo rellenan la propaganda porque esto fue una vida muy efímera pero sobre todo el distrito el distrito fue la gran cumbre del marqués es decir ¿cómo la prensa de la época podía incluso pulular los intereses y poner la balanza para un lado y para otro? si no conocéis el distrito la verdad es que merece la pena sobre todo porque se trata muy bien este tema del ferrocarril esta es una es la misma manifestación hay dos o tres fotografías esta es la que estaba en la Plaza Átalo que actualmente es la sede del Parque Natural pero realmente ¿quién manejaban el contador? pues no lo manejaban los trabajadores no lo manejaban exactamente la élite social y la élite comarcal exactamente lo manejaban a pedidos como del CID como los Sánchez-Dal como los Caloques es decir que estos realmente eran unos intereses sociales unos intereses políticos en los cuales extrapolaban unos intereses de ferrocarril y otro tipo de intereses e incluso una de las últimas veces fue en el año 23 todavía se iba acumulando el ferrocarril cuando un sindicato todavía hablaba del informe del sindicato agrícola de la cena con Z acerca de los problemas ferroviarios del pueblo español y tocante a la vía directa de Andalucía a Portugal todavía en el año 23 se hablaba del ferrocarril ¿cómo terminó esto? ya se levantó de la Junta de Aracena en la cual la Proyecto de Diputación en el año 1933 después de este informe concretamente porque cambiaron las tornas políticas y la Diputación y dije no podemos hacer pero sí que hacemos y exactamente Aracena nunca con todo su ferrocarril la sierra nunca estuvo vertebrada por el ferrocarril jamás estuvo vertebrada y el único proyecto ferroviario que realmente sí vertebró económicamente la sierra aunque no posee toda la sierra fue el ferrocarril de Cala ciertamente si ese ferrocarril de Cala y el ferrocarril de Estapa se hubiesen vertebrado se hubiesen hecho realmente la sierra y su realidad social y su realidad política hubiese sido muy diferente Antonio perdona me pasa bueno muchísimas gracias pero dejo hablar Antonio ¿vale? Antonio estoy acá bueno pues yo voy a hablar un poquito un poquito porque no tenemos tiempo y los trabajadores que no tienen la culpa de los otros unidos lo tienen en su horario y tal ¿no? el ferrocarril el ferrocarril de Castilla de la Juana a Peña de Hierro como la mala negra se constituye como el ramal del proyecto del ferrocarril de Cala y se constituye por las amenencias que había tan enormes entre entre la compañía de Peña de Hierro y la compañía de de Olimpio que había que se encargaba de llevar los minerales esta historia es una historia muy intensa muy muy documentada que la bueno ahora veremos este plano este plano lo veremos mayor este plano y los cuatro o cinco que vienen es una colección de planos geniales que a mí me aparecen en la historia de la construcción del ramal de ferrocarril los ramales los ramales domésticos que le llamamos los ramales entre Nerva y Zalamea del ferrocarril de Río Tinto que se construyen detrás de detrás de del ramal de Río Tinto a Peña de Hierro que es este librito que también lo tenéis ahí tiene diez planos fenomenales hechos a sangre precisamente para que se puedan leer bueno pues la historia empieza el 20 de octubre de 1898 cuando las dos compañías se ponen de acuerdo porque anteriormente Peña de Hierro llevaba sus minerales entre alas de bestias a enganchar en Valverde el ferrocarril del buitrón que ya estaba funcionando era el primero era tremendo el tema entonces llega un acuerdo con Río Tinto para que Río Tinto lo tiene muy cerquita porque tiene tiene ramal hasta los planes para prolongar la Peña de Hierro y encargarse y encargarse de llevarle los minerales al puerto de Huelva el contrato es leonino el contrato es tremendo es tremendo porque le tiene pillado por todas partes y Río Tinto desde el primer momento no mira como que está prestando un servicio si veis otros ferrocarriles lo que hacen es llevar minerales de otras minas y darle trabajo a su ferrocarril Río Tinto no ha querido nunca eso Río Tinto lo querían para ellos y este lo único que querían era controlarlo y de hecho es lo que hacían lo que hacían empiezan a controlarlo empiezan a bloquear entregas empiezan a retrasarlas empiezan a poner pega que no se carga este barco porque el mineral la lee los borrían locos a punto de cerrar así así se tiran así se tiran una serie de años el ramal se pone en marcha en el año se empieza en 1898 y se pone en marcha en 1899 este es el plano donde aquí se puede ver aquí se puede ver Río Tinto estación los planes y la subida por aquí a Peña de Hierro y estos planes estos planos yo seguramente yo creo que se hicieron ya para ese ferrocarril lo que pasa es que se emplearon los mismos logos para hacer los ramales porque luego ya están implantados están implantados los ramales ahí es una historia es una historia hasta 1907 de que a Peña de Hierro atraía de cabeza el transporte de mineral en 1907 Minas de Cala inaugura el ramal del ronquillo al cachillo de las guardas eso que trae de bueno para Peña de Hierro bueno pues a 21 kilómetros y pico le pone le pone otro ferrocarril que no al río entonces llega a un acuerdo aquí se puede ver con más detalle el ramal que va el ramal que va hacia y hay otro plano que se dé completo hacia Peña de Hierro son unos planos estupendos son planos de 1891 de 1900 1902 entonces llegan a un acuerdo las dos compañías llegan a un acuerdo para construir el ferrocarril río Tinto en cuantos tiene este es el plano completo este es el plano completo hasta Peña de Hierro es un plano precioso se ve un poco borroso ¿no? pero es un plano precioso bueno pues río Tinto tiene tiene conocimiento rápido de que el proyecto se está se está ejecutando ya se han pedido permiso esto estamos hablando de mil de 1909 y lo primero que hace es ir a la gestura de minas y hacer un registro de 500 y pico pertenencias mineras en toda la zona de la tejonera en toda la zona donde tenía que pasar el ramal porque río Tinto no podía meterse en la parte de la vía general que iban a construir pero sí en el ramal y coge prácticamente casi todo bueno pues la junta la junta de minas autoriza algo ilegal porque ya había un proyecto sobre eso anterior y no podía ceder unos terrenos que ya se iban a utilizar el tema no para ir el tema no para ir ¿no? este es el proyecto completo este es el proyecto completo que se hace para el estudio de todos los tratados el tema no para ir porque rápidamente río Tinto empieza a mover a mover sus contratos empieza a mover la prensa sobre todo Diario Huelva Diario Huelva escribía lo que lo que le decía Río Tinto gobernadores diputaciones alcaldes todos estaban todos estaban a favor de Río Tinto en contra sobre todo lo que no querían es que si se autorizaba el proyecto por el gobierno que se autorizara de interés general porque ¿cómo ocurría el interés general? que tenían derecho a las expropiaciones a la utilización de terrenos públicos y expropiaciones en terrenos privados por narices mientras si no se autorizaba que era para para interés general tú tenías un terreno donde decías pues aquí no pasas y no pasaba la vida no pasaba la vida ¿no? entonces esa es la pelea y Río Tinto empieza a mover a mover esto estamos a principios de 1911 estamos en febrero en 1911 fue terrible donde donde todas las fuerzas se están moviendo en contra del proyecto ya ha contado Santi que que en febrero en febrero ocurre muchas cosas en febrero organiza organizan una manifestación en Huelva y el gobernador ordena que se cierren todas las tiendas todos los comercios todos los negocios se cierre todo hasta la tarde y todo el mundo la manifestación una manifestación tremenda pero deniega deniega las peticiones de manifestaciones en Aracena en Zalamea en Nerva y en otros pueblos las deniega todas todas las manifestaciones que sean a favor del ferrocarril son denegadas lo que dice Santi en Aracena por ejemplo se busca se busca la salida que es una hay una romería de Nerva vienen yo no sé cuantísima gente a pie y a caballo y los caballistas bueno en Zalamea cierran todas las tiendas en Nerva se cierran en todos los siglos hacen manifestaciones no autorizadas ¿por qué? agarrándose a arronería y a otro tipo de cosas una manifestación de papaseando porque nos da la gana a de Navasca eso es el recurso es el recurso de piedra mientras Río Tinto está enviando políticos de todas las clases a Madrid al ministro de Fomento a oponerse a oponerse a ese proyecto porque decían claro que le iban a quitar un 10% de la cara que llevaba de minerales un 10% y se iba a arruinar Huelva Huelva se iba a ir al carajo y se iba a ir a el reloj y se iba a ir todo bueno era al revés era un beneficio ¿no? el gobernador llega a secuestrar el expediente esto se dice en muy pocos documentos pero lo vale el gobernador coge el expediente lo mete en el cajón y es el ministro de Fomento el que tiene que escribirle un oficio al gobernador diciéndole que le da 24 ahora para que le empie el expediente el expediente el expediente es aprobado en julio del 2011 pero ¿qué ocurre? que la mano que tenía Río Tinto consigue meter en la clásula envenenada que fue la que no permitió en toda la historia del poder terminar el ramal de Neuro y fue que estaba autorizado pero que Río Tinto se guardaba todo su terreno para sus cementaciones existentes o las que algún día pensara que la iba a hacer luego al final voy a poner una foto donde veréis que ahí no hubo cementaciones nunca entonces Río Tinto sin cementaciones entonces esa clásula que metieron que metieron en la ley fue la que bloqueó permanentemente permanentemente el proyecto a partir de ahí a partir de ahí por un lado cada se pone a trabajar se pone a trabajar los alcaldes de Río Tinto y de Nerva continuamente denunciando de que están utilizando las partes construidas ya claro están utilizando para llevarse materiales y además esto es de una forma reiterada ¿no? de una forma reiterada porque además no se dirigían al gobernador se dirigían directamente directamente al ministro de Fomento y vienen los pleitos viene el primer pleito donde esto son fotos de esto son son fotos de de esa de esa serie este es el trazado este es el trazado primitivo donde estaba allí la salida de Nerva esa salida de Nerva decían que no valía entonces hay una serie de planos donde se ven la vela al final aprueban la C la C bueno podéis ver en este plano podéis ver en azul todo lo que pilló el río Tinto de un terreno estéreo la tejonera era un terreno estéreo ahí lo que llevaban eran montones de escombros y trozos de raíz para demostrar si hubiera algún ingeniero investigar de que allí había trabajo era mentira entonces el ramal lo podéis ver por allí que es el proyecto C se sale por fuera se sale por fuera pero no lo dejaron pasar de la tejonera nunca todo eso esas pertenencias que le dieron a Río Tinto fueron ilegales porque ya ese proyecto estaba en marcha y ya se conocía por donde iba a pasar que no iba a pasar por ahí iba a venir por allí directamente a lo que era aquí en Nero a los que son de Nerva del Imperio Viejo ese fue el primer el primer proyecto ¿no? este es el proyecto C este es el proyecto C el proyecto C viene bordeando no sé si tengo metida no viene bordeando toda la cuadrícula toda la cuadrícula de pertenencias y llega a un punto donde no en la tejonera los que conocéis tejoneras donde no puede pasar van pasando los años van pasando los años los pleitos hay un pleito otro pleito otro pleito los ganan siempre en Minas de Cala y no sirve de nada los otros lo recurren le obligan a Minas de Cala a gastar dinero en hacer en hacer un proyecto nuevo del ramal porque hay una cosa como Río Tinto no se puede meter con la línea general porque no tiene terreno no se puede meter Río Tinto la termina o sea el Cala la termina y la pone en marcha bueno pues hay un montón de instancias de los alcaldes y de Río Tinto y de todo al ministro de Trabajo diciéndole que no permita la puesta en marcha del ferrocarril para llevar minerales mientras no se termine todo y el todo era esto que no lo permitía Río Tinto o sea en la vida hubiese trasladado a minerales pero el el ministerio de fomento autoriza a que se debe el mineral y la historia ya continúa continúa a lo largo de los años solamente por el ramal mientras ocurren estas cosas que ya está contando Santi es que el 1911 fue tremendo tremendo porque es donde la pelea o sea Río Tinto jugó muy fuerte para que no se aprobara el proyecto a partir de ese aprobar el proyecto ya no había solución lo intubió lo intubió y se dedicó a que no prosperara el ramal de Nerva porque el problema era la clave el llegar a Nerva el llegar a Nerva significaba que funcionando la llegada a Nerva iba a haber un ramal a Aracena en otros tiempos como dice Santi iba a ir desde el castillo de la Guardia aquí ya el planteamiento y desde Aracena en Aracena enlazaba con una serie de pueblos de la sierra y de ahí iba a la estación de la que es hoy el de Pilao a conectar con el ferrocarril de Zafra y Huelva entonces hubiese sido un sistema donde toda la sierra hubiese estado ahí todos los productos de la sierra hubiesen venido por un lado para Sevilla y por otro lado por la vía a Nerva Nerva entonces era una población de 18.000 alicantes y además toda la contaminera y si querían llegar a Huelva y van a llegar a Huelva por la vía de Reutinto ya y se acabó el tema el problema es que Reutinto nunca consintió nunca consintió que eso se terminara estos son los panfletos estos son de Nerva este es de Aracena cuando es la manifestación y este este es el plano que yo quería esta este es la variante 6 ya veis como como viene rozando los picos ahí se mete un piquitín viene por ahí claro no se puede un avión es como un camino entonces ese fue ya habían cambiado el proyecto primero que iba al cementerio viejo y ya entran al lado de la estación que tenemos de Reutinto bueno pues el trazado se queda a 800 metros de su final y ahí no puede pasar y ahí pasan los años y los plentos este plano está muy bien porque tiene todas las variantes que se fueron planteando que le hicieron a a me ha estado perdiendo porque a la variante esta se quedaba un montón de tiempo hasta que se desarrollaba se presentaba se aprobaba no servía de nada que la aprobaran Reutinto no estaba de acuerdo y automáticamente iba contra ella estas son las manifestaciones ya estas en Nerva esta es una foto de Enricala y esta otra muy bonita y estas ya son fotos ah bueno hay otra cosa en 1918 ya llegamos a 1918 el tema está igual Peña de Hierro está llevando sus minerales a San Juan de la Farache por la vía del castillo de las guardas y la vía el proyecto C está muerto ahora veremos en qué sitio está muerto a la espera entonces hay otra sentencia yo creo que no es la última una de ellas en que las autoridades de plantearse el muerto encima dice bueno pues que pongan la estación donde está la vía la estación en lo alto de una barranquera a 800 metros pues la gente en Nerva se levantará el mar y dice pero y cómo vamos allí cómo van los comerciantes con los materiales cómo se lo ha guiado a un cerro y nos atreve esto es un recorrido que hicimos porque yo quería documentar el libro el cómo estaba ahora aquel tratado que podría haber sido por supuesto pero son una serie de fotos que bueno pues Ángel y todo aquello está aquí Paco Alcázar y yo si nos recorrí Paco Alcázar quizás pues es el más conocedor de esta de esta este es el lunes esta es la estación este es el lunes mira que apaga Alcázar bueno aquí soy yo que estoy de espalda y luego veis cómo está la trinchera claro este lado este lado era por el que venía la vía por el que venía la vía desde Plani a Peña de Hierro cuando cuando lo llevaban los minerales retintos fijaros que hasta aquí de aquí para adelante es común y de aquí por este lado es por donde se iba la que iba la nueva esto es como está ahora ahí está Ángel el Cristóbal y y Paco esto es en Peña de Hierro abajo están las cementaciones y esto es un plano inclinado donde subían y bajaban por ahí el material para echarlo en las guías esto se ve más en pendiente ahí cargamos lo que pasa que ya falta la infraestructura estos son los caminos tal como están ahora mismo esto fue hace un par de años aquí veis otra vez esta foto está más clara donde donde se dividía por allí entraba y salía a Leotinte por aquí iba a hacerlo hacia Nerva en el nuevo ferrocarril este es el puente Tejonera en la parte de allá estaba Río Tinto y por la parte de allá es por donde bajaba allá a la zona de planes bajaba el ramal de Río Tinto cuando funcionaba ahí en esa altura allá arriba es donde queda es donde queda la vía este es el Río Tinto y subido en ese punto es lo que tenemos allí allí está el cementerio detrás de ese montículo lo tapa el cementerio lo tapa el montículo pero está el cementerio 800 metros ahí se quedó ahí se quedó la vía muerta y se quedó el proyecto pasaron los años se cerró se cerró el ramal de Cala se cerró luego Peña de Hierro ya llevaban en camiones y la historia inacabada solamente por la ambición aquí tuvo mucho aquí tuvo mucha importancia la actuación de 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 fue no sé no sé no lo conoceréis de hoy fue terrible esto llegó en 1908 y fue lo más terrible que hubo para para todo el mundo seguramente le dio ganar dinero a la compañía era un era un era un militarista de estos de coloniales iba con el pistolón y el caballo con el grifo no transigía jamás Nerva se bueno Nerva la cuenta mía se metió en vueltas continuas desde que llegó hasta 1920 y tanto que es Dalo Chano en vueltas continuas si veis la historia de las minas de esa época una detrás de otra detrás de otra jamás cedía ni esto jamás cedía ni esto un hombre terrible y y esta la historia sí con tae bueno hay unas cuantas de fotos más este puente de Brandenburgo por aquí es donde venía el ramal lo que ahora llevamos de carretera para allá Peña de Hierro allí está el puente por donde pasa por debajo el río Tinto de su nacimiento este es un cargadero que había ahí y este ya es el camino el camino que que va que va llevando hasta hasta las minas del castillo de la Guarda primero llega la ribera si veis los pinos esto es al año siguiente del incendio que hubo aquí tan tremendo esto es pasaba al lado de la mina Pepito esta es la casa de la casa de máquina de la mina Pepito y allá arriba en el murete que se ve estaba el pozo que está ahí abierto para el mundo ángel le gusta mucho asomarse y poner un abierto la zona fiel es precioso esto el puente nuestro el puente de la ribera por este lado hasta la mitad bueno está Nerva o sea está la provincia de Huelva y ahí la provincia de Sevilla ahí estamos los cuatro mosqueteros y esto es el ramal el ramal de la parte mira ya de la parte del puente aquí es el paso que dimos la vuelta para hacer una foto por el lado de por el lado de Sevilla ¿no? aquí estas fotos son ya del lado de Sevilla el lado de Huelva es aquel lado la estación la estación de la mira del castillo y los talleres aquí tenían una placa en su momento y esto es lo que quedaba es la mira del castillo esta es una iglesia que nos llamó la atención muy antigua la iglesia del castillo de Huelva la del castillo de Huelva sí y nada y como dice el rey muchas gracias lo siento mucho que la cosa era ¡Gracias!